Muy buenas tardes, amables televidentes, sean bienvenidos a este, su segmento Migración al día. Para mí, como cada martes, es un placer poder venir y compartir con ustedes noticias e informaciones de tipo migratorio que son de mucho interés para todos ustedes. Señores, me alarma, me preocupa, me indigna ver en las noticias cada día que todavía cientos y cientos de personas intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, la frontera con México, y muchos de los que son detenidos son dominicanos. Seguimos intentando cruzar, y muchos ya han cruzado, por la frontera con México hacia los Estados Unidos, creyendo que una vez allá se nos van a otorgar documentos, se nos va a dar residencia, como si fuera tan fácil la cosa, no es tan fácil. Lo que sucede es que debido al éxodo masivo que hay de personas, de inmigrantes y especialmente de dominicanos, viajando hacia Centroamérica para desde allí dirigirse a pie o en lo que fuere, hacia la frontera de Estados Unidos con México, para luego pasar y pretender que sea el autor de residencia americana, resulta que debido a eso las leyes de Estados Unidos han cambiado. Anteriormente resultaba que la persona cruzaba y llegaba allá, se entregaba hasta a un puesto fronterizo, llegaba allí, se entregaba a un oficial de inmigración, y este no tenía la facultad de inmediato de deportarlo, pues había que evaluar su caso. Yo tenía derecho a ser juzgado ante un juez de inmigración, pero mientras llega la audiencia, que son tantas personas en la misma situación, llega la audiencia que quizá dentro de un año usted permanece en Estados Unidos durante ese año, y luego de que ya llega a su cita, entonces se presenta ante un juez donde probablemente con toda seguridad lo van a deportar. Porque ¿cuáles son las razones por las cuales usted solicita asilo en un país extranjero como Estados Unidos? Debido a que, por ejemplo, en su país lo están persiguiendo para matarlo por razones políticas, por razones de raza, por asuntos de género, y en nuestro país, gracias a Dios, eso no se ve. Aquí a nadie lo matan porque sea de un partido de otro. Claro, hay riñas, hay situaciones, hay pleitos, pero no son de corte ideológico como tal. Usted vive como usted quiera y nadie se mete con eso. Usted puede ser negro, rubio, moreno, indiecito, alto, bajito, y nadie lo va a discriminar ni lo va a matar por eso, por lo menos en sentido general no. Hay países en los que sí, países musulmanes, por ejemplo, en los que por usted ser mujer y querer estudiar, no se la van a matar y por eso tiene que irse a buscar asilo, a un lugar más abierto. Pero República Dominicana, gracias a Dios, no es un país así, con la mente tan cerrada y con políticas tan rígidas. Por tanto, nosotros no calificamos para el asilo porque ¿quién lo está persiguiendo? Eso es mentira. Usted se fue y cruzó por ahí para ponerse a trabajar de forma ilegal, pretendiendo una residencia que nunca se la van a dar. Entonces, eso era hasta ahora que se hacía así. Usted llega, se entrega y lo dejan pasar porque usted supuestamente anda pidiendo asilo porque lo están persiguiendo, pero hasta que el juez decida, que naturalmente eso es mentira, pasa un año y usted dura un año trabajando clandestinamente, pero trabajó, mandó unos dolaritos para acá, me deportaron, pero ya yo hice mi casa en ese año, por ejemplo, o me compré un carro que yo andaba a pie, o puse un negocio, esa es la idea. Sin embargo, ya eso cambió, las leyes cambiaron y ahora resulta que tenemos un título nuevo llamado Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos y establece que los oficiales de inmigración fronterizos tienen la facultad de entrevistar inmediatamente, ahí mismo cuando usted llega a la frontera, y entrevistar al inmigrante, la persona que pretende ingresar a Estados Unidos, a ver cuál es la situación, por qué usted está aquí, porque hay personas que sí, de otros países, pero no dominicanos. Desde que el oficial determina que es mentira, usted no tiene ninguna razón poderosa para usted querer solicitar el asilo, tiene la facultad de devolverlo de inmediato por donde mismo usted llegó, deportarlo hacia su país de origen, o sea que no va a haber forma de aquí para adelante de usted poder ingresar a Estados Unidos por México. Ahora bien, ¿qué les espera a esas personas que ya ingresaron en estos días que hemos visto en la lucha de personas que se han muerto inclusive, cruzando con niños cargados a través del río, poniendo en riesgo su propia vida. A la oscura. Y la de sus hijos, niños pequeños, ¿y qué es esto? Yo siempre he dicho, y lo he compartido con mucha gente, que aquí encontramos hasta plátano vacío para comer, pero no se pasa hambre como en muchos otros países, por ejemplo en África, que es que no hay nada que comer. Aquí hasta el vecino le pasa un plato de comida o un pan con café, por ejemplo, y usted encuentra algo que hacer. Pero irse con niños cargados y pasar la frontera como si usted estuviera pasando hambre en su casa, o si fuera una desesperación que lo van a matar porque usted es de tal ideología. No. Y a veces pagando alta suma de dinero. Muchísimo. Hay personas que pagan 15, 20 mil dólares por esos viajes. Hay personas, yo he sabido de personas que han pagado 30 mil dólares a un coyote para que lo cruce a través del río. Dígame. Con el riesgo de morirse o de que se mueran los hijos que llevan a rastro en esos viajes. Entonces, esas personas que ya lograron cruzar, que están allá, el primo que se fue, primo, pasé, estoy aquí. ¿Qué le espera a ese primo? Ese primo nunca en su vida va a tener papeles americanos, nunca va a tener residencia. Ese cruce ilegal, sin inspección, no va a conducir nunca a residencia legal permanente. Usted se puede casar, yo le decía a la hija de Donald Trump, y usted no va de residencia porque usted entró sin inspección. Por tanto, no tiene derecho a un ajuste de estatus. Al que se va con visa, por ejemplo, entró de forma legal. Usted fue y se quedó, tampoco es que sea legal, tampoco es que se vea muy bonito, pero usted entró con visa. Usted entró por un puerto legal, un aeropuerto, usted se registró el día que entró, le tomaron la huella, le tomaron una foto, que ahora toman una foto a todo el mundo, y hay un registro del día a la hora y por dónde fue que usted entró y que usted tenía visa. Usted fue y se quedó para allá, se casó con un ciudadano o ciudadana, y a usted le dan su residencia al cabo de un tiempo. Pero el que entra por México, por la frontera, de forma clandestina, se puede casar con el presidente y no le dan residencia. Así que el destino que les espera a esas personas que se van de esa forma, lamentablemente, es muy incierto. Y no hay forma alguna, para nada, de que pueda progresar, de que pueda echar hacia adelante, de que se haga de propiedades allá, porque nunca va a ser nadie. Siempre va a andar escondido, asustado, porque me van a deportar, porque me van a descubrir. Muchas veces se enferman y no van al médico porque son indocumentados. Mejor prefieren morirse en una cama porque entonces me deportan. O sea, que es una vida lamentable, tétrica, la que viven en esa situación así de ilegalidad. Así que yo les recomiendo a los que nos están viendo a deshacerse de esa idea, porque todavía muchas personas tienen contactos allá que le dicen, no, pero ven que yo te guardo tu trabajo aquí y te guardo una habitación y lo venden como que es un sueño idílico y es una pesadilla realmente. Así que yo espero que nadie que nos esté viendo tenga la idea de irse por México, que eso no va. Ahora sí abrimos las líneas, pueden llamarnos al 809-578-0048 y hacernos sus preguntas. Mientras tanto, les recuerdo que estamos en la calle Corazón de Jesús, número 81, aquí en Moca. Teléfono 809-578-1998 en la oficina y también tenemos WhatsApp, 809-910-2315. El teléfono de la cabina, 809-578-0048. Pueden llamarnos, hacernos sus preguntas y con muchísimo gusto vamos a contestarles. Tenemos llamada, buenas tardes. Buenas. Por aquí nos preguntan si hay citas disponibles, licenciada, y para qué fecha. Bueno, hace como 15 días que no hay citas, de hecho mañana, es un miércoles y un miércoles, no, mañana es que abren las citas disponibles para visa de paseo y las últimas que conseguimos estaban para mayo 2023, o sea, dentro de cinco meses básicamente. No están tan lejos porque antes estaban más lejos aún, pero hay que hacerlo con paciencia. Mucha gente va a mi oficina, no, que yo quiero mi cita para el mes que viene, que yo la quiero para el día 4, no, que eso no es así. Es para cuando aparezca. Es un proceso que hay que hacerlo con paciencia, sin prisas, porque hay muchos retrasos que hay que superar primero antes de que pueda llegar la fecha de su cita. Sí hay citas, pero no están para la fecha que uno quiere. Eso es más o menos de abril, mayo en adelante, que están apareciendo las citas para visa de paseo. 809-578-0048, está disponible. Buenas tardes. Nos preguntan por aquí qué cuesta renovar el pasaporte americano en la República Dominicana. Ok. El pasaporte americano se puede renovar por dos vías, de manera presencial o por correo, una de las dos. Si la persona es mayor, era mayor de 16 años cuando sacó su pasaporte, el que va a renovar, se puede renovar por correo. Nosotros los mandamos todos a la embajada y ellos le envían su pasaporte renovado hasta su casa o hasta nuestra oficina, como usted desea. Hay personas que tienen direcciones un poco incómodas, prefieren que nos lo lleven a nosotros y ahí usted los recoge sin problema. Si es un menor, entonces, habría que hacerlo en la embajada, el procedimiento, y con 300 dólares eso se hace. Buenas tardes, tenemos una llamada. Sí, buenas. Yo ya fui reportado en 2006. No tengo posibilidades de nuevo en la embajada. ¿2006? Sí. ¿Y por qué delito? Sustanza controlada. Muy bien, gracias por la llamada. 2006. Cuando hay una deportación por sustancias controladas o por narcotráfico, lamentablemente no hay ningún perdón que aplique. Hay dos cosas que los estadounidenses no perdonan, no admiten, ellos son rígidos con eso, que son las drogas, los narcotráficos y también las pandillas, las personas que se entran en bandas, en asociaciones de malhechores y cometen delitos, atracos, asesinatos y son deportados por esa razón. En ninguno de los dos casos hay perdón que aplique. O sea, que ya hay que hacer una subida aquí en el país porque no hay perdón en esos casos. Dice el amigo Héctor, que nos acaba de llamar, que reitere, de que el que entra por México no tiene chance de conseguir ningún documento. Sí, así es. No hay forma. Usted entró por México de manera ilegal, le negaron el asilo o usted nunca se presentó porque usted anda corriendo y llegó a su audiencia y nunca fue. No hay forma de que usted se regularice. Buenas tardes, otra llamada. Bueno. Sigue a su orden. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Dura bastante, dura bastante. De hecho, yo tengo personas que le llegó ese correo que usted dice, que le llegó a su esposa hace seis meses. Personas que están del 2020 esperando cita, pedidos por su cónyuge residente o por su mamá o papá residente, por ejemplo. Eso está tratando hasta dos años. Los dos años que la embajada estuvo cerrada por motivos de la pandemia, ahora están en retraso. Todo el que tenía cita o que debía tener en el año 2020, ahora es que está teniendo. Se salvan de ese retraso los familiares directos de ciudadanos americanos, hijos menores y cónyuges de ciudadanos, así como los padres. Todos los demás tienen citas retrasadas. Buenas tardes, otra llamadita. Es la última llamada de hoy. Buenas. Sigue a su orden. Es que yo estoy aquí, entonces he venido desde Nueva York con solo un permiso que me dieron porque la residencia todavía no me la han entregado. Entonces se me pone que puedo irme en febrero, pero no tiene día ni nada. Gracias. Bueno, pues váyanse el 29 de enero. Yo que usted, si dice febrero, me voy antes de que llegue febrero. Porque si todavía no tiene la residencia permanente, lo que tiene es un permiso, debe cuidarlo, porque si no podría después tener problemas para poder viajar. Si se le vence ese permiso, usted se va antes de febrero. Cuando tenga su residencia, usted regresa. Pero es importante cuidar esos permisos y no pasarse del tiempo. Muy bien, gracias al licenciado Yanivel Sepin. Todo por hoy. Reiteramos que está en la calle Corazón de Jesús, en esta ciudad de Boca, frente al Colegio María Auxiliadora, para sus citas. Recuerda el 809-578-1991. También en las redes sociales como Sepin Rosario. Pueden buscarnos como Sepin Rosario. 578-1998 es el número de nuestra oficina. Por allá estamos a las órdenes y será hasta el próximo martes, si Dios lo permite. A ustedes gracias por acompañarnos. Nosotros regresamos mañana. Gracias.